Yo soy Sofi Gajama Fofo 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 Moza Dos fami Hualai Toko Como Bloker Ey Samba S.A. Music Na banda se baje me linga Tu baje me manate Ja Merci n'y a gabe baje me linga Le lo n'a Coyen me la vino Toco baje me nate 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 Si a tu go mano, ponanide y so fingo, mira en su este afrique, el de este Syneca, la Angola y el costa de morfín Africa, los Suros, la Nigeria Ayayayayayayayaya Y hablando de bandica, Y hablando de bandica, Mersin, me acaban de melinga. León, me escuché en Belabino. Tu como mano, tu. Tu como mano, tu. Tu como mano, tu? Tu como mano, tu. Tu como mano, tu. Tu como mano, tu? Don't go bo manate, don't go bo manate Pona nene to mamana, pona nene to fingana Bifo yo se va fuken Don't go bo manate, don't go bo manate Don't go bo manate, don't go bo manate Kenya na Somalia, Mauritania, Libia Etiocan na Ghana, Portoana na Gabão Congo, Brata, Sudão Namibia, Tunisia, Tazana, Zimbabwe Ortega na Zambia, Kamaru e Mozambique Egypto na Marroque, Senor Gafri Don't go bo manate, don't go bo manate Don't go bo manate, don't go bo manate Don't go manate Don't go bo manate Don't go ho manate Don't go bo manate Don't go bo manate Don't go bo manate, don't go bo manate y 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